Lo presiona Julián Fernández, se la regalaron a Perrone Y Perrone la sacó para Seohane Uy no! Lo va a tener que expulsar Listo, y si Se equivocó, se equivocó, se equivocó No creo que haya tenido la intención Ni protesta, no hay protesta alguna La plancha es con las dos piernas además Hace tiempo que no ve una infracción con semejante violencia Es un impulso como si se estuviera tirando por un trampolín Es rara la jugada, la vamos a tener que volver a ver para entender Qué es lo que quiso hacer Seohane Muy raro Porque va con las dos piernas además Le impacta derecho Y hasta incluso creo que de costado Porque a veces viste cuando vas de frente a ver la gonza No, pero por qué? No lo ve venir Sabes que no lo ve venir? A ver, calcula mal, calcula mal Cómo no lo va a venir? Sí, sí, sí Porque aparte lo relojea Levanta los tampones No, si aparte lo relojea No, pero encima, perdón Cardoso Tiene el pie afirmado Sí, no, no No lo rompió de casualidad Sí, de milagro Milagro porque tiene la pelota La pierna derecha contra el piso Tiene el pie afirmado ¡Gracias!